Estar a la altura de algo que siempre va a ser más grande que todos nosotros. Logramos algo que creo que en América Latina nunca se hizo. Es una de las producciones más grandes que se ha hecho hasta ahora en Colombia y en Latinoamérica. Cien años de Soledad nos está contando sobre los principios de la historia del mundo desde esa complejidad del trópico a la que se le ha nombrado realismo mágico. El realismo mágico es un estilo de vida, es una cultura en sí. La belleza de García Márquez intentara hacer una especie de génesis del mundo desde Latinoamérica. Es una historia que está contada de una forma muy especial, muy entretenida, muy bella, muy compleja. Apolinar Moscote me viene a decir cómo es que yo tengo que pintar mi casa. Digamos, esa visión poética del mundo que le da una relevancia a la vida en medio de la complejidad que significa ser latinoamericano, sí creo que ha influido profundamente en mi propia obra. Tengo muchos referentes históricos, como que tengo contexto histórico, contexto político colombiano, del Caribe. Más que nada la cámara para mí fue fundamental, cómo usar el movimiento a la cámara para darle una interpretación visual a lo que para mí es el libro. Tres, dos, uno, acción. Punta. ¿Va para arriba el cañón? ¡Cañonazo! ¡Corre! Nos esforzamos por construir esa particularidad que abraza el Caribe, que abraza el trópico. Un equipo muy talentoso, un equipo que odio todo. ¡Corre! Eso está lindo ahí. Ahí estoy viendo, dices, he alcanzado la inmortalidad. ¿Listo? Jamás me imaginé que iba a trabajar con un equipo tan grande. Preparados y movimiento al pueblo. A veces había días que éramos más de 1.200, 1.300 personas. Era parte de una pequeña pieza de un engranaje gigantesco. La entrega y el compromiso no lo he visto en ninguna otra experiencia que haya tenido en mi vida. Creo que va a quedar una gran escuela, sin duda alguna, también. No es solamente para Colombia ni para América Latina, sino para todo el mundo. No es solamente para que Yamazua, me déjice un enfermo nos atranjante. No es solamente para mí Gracias.